Soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances que gusta contemplar en la madrugada soñando entre los brazos de su amada Y yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común En nuestros días las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín Entre las sombras del jardín voy a vestir igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y así lloro por la ausencia Porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores Aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos El amor es para mí siempre lo mismo La, 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 la ... ¡Suscríbete al canal! We don't want her to stand up topside because mesquitas are very, very damp. And this is a fern from canoas. There's an aqua duck. It comes down up from the mountains, and those grow on the side of the aqua duck. So there are a lot of them. Even though I'm still in this world, with their fashion and modisms, love is for me. We don't want her to stand up topside because mesquitas are very, very damp. Gracias.